Música Música Que heridas a la vaquilla, que se va que para estar Que ya se acude desde antes del mes de Rosa Vila Que heridas a la vaquilla, que se va que para estar Que heridas a la vaquilla, que se va que para estar Que heridas a la vaquilla, que se va que para estar La batilla La batilla La batilla